La Biblia Dices que esta vez te vas para siempre Alguien como tú no puede esperar Ya te aborrí con mis anhelos Quieres buscar a alguien igual que tú No te odio ni tengo coraje Deseo que siempre estás feliz Vete a buscar a quien El que te hace feliz Vete a buscar a quien El que te hace reír Yo no lo puedo hacer Vete a buscar a quien Mereces algo mejor Ya me platicaron que no encontraste Que nunca paras de sonreír Que te saca y te compra cosas Y tú le das amor hasta morir No te odio ni tengo coraje Solo puedo ver que estás feliz Vete a buscar a quien El que te hace feliz Vete a buscar a quien El que te hace reír Yo no lo puedo hacer 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 Vente a buscar a aquel Tereces algo mejor Vente a buscar a aquel A lo mejor tal vez Yo te vuelvo a encontrar Voy a dejar el miedo atrás Y no me dejes respirar A lo mejor tal vez Nunca vuelva a encontrar Un amor de verdad Que no me haga llorar Que no lastime tanto A lo mejor tal vez No te vuelva a mirar Y no te puedo decir Lo que siento por ti Y entregarte mi cariño A lo mejor tal vez Yo te vuelvo a mirar Y puedo decírtelo Lo que siento en mi corazón por ti A lo mejor tal vez Yo te vuelvo a encontrar Voy a dejar el miedo atrás Y no me dejes respirar A lo mejor tal vez A lo mejor tal vez Nunca vuelva a encontrar Un amor de verdad Un amor de verdad Que no me haga llorar Que no lastime tanto A lo mejor tal vez No te vuelvo a encontrar No te vuelvo a mirar Y no te puedo decir Lo que siento por ti Y entregarme mi cariño A lo mejor tal vez Yo te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a encontrar Y puedo decir Lo que siento en mi corazón por ti A lo mejor tal vez Yo te vuelvo a encontrar Voy a dejar el miedo atrás Y no me dejes respirar A lo mejor tal vez A lo mejor tal vez Yo te vuelvo a mirar Y puedo decir Y puedo decir Lo que siento en mi corazón por ti A lo mejor tal vez Yo te vuelvo a encontrar Y puedo decir Lo que siento en mi corazón por ti A lo mejor tal vez Yo te vuelvo a encontrar Y puedo decir Y puedo decir Lo que siento en mi corazón por ti A lo mejor tal vez Yo te vuelvo a encontrar Y voy a dejar el miedo atrás Y no me dejes respirar A lo mejor tal vez Yo te vuelvo a encontrar Y puedo decir Y puedo decir Lo que siento en mi corazón por ti Que difícil es vivir sin ti La distancia entre los dos Me hace sufrir Me gustaría estar a tu lado Para entregarte todo mi amor Y la mente si pasa el tiempo Exhala tanto tu calor Ya son dos meses Que no te he abrazado Amor Ya son dos meses Que no he escuchado Tu voz ocho semanas Sin mirarte y besarte Amor Y no puedo jamás La anticipación Ya son dos meses Que no te he abrazado Amor Ya son dos meses Que no he escuchado Tu voz ocho semanas Sin mirarte y besarte Amor Y no puedo jamás La anticipación Ya son dos meses Ya me andas por verte Que difícil es vivir sin ti La distancia entre los dos Me hace sufrir Me gustaría estar a tu lado Para entregarte todo mi amor Y la mente si pasa el tiempo Exhala tanto tu calor Ya son dos meses Que no te he abrazado Amor Ya son dos meses Que no he escuchado Tu voz ocho semanas Sin mirarte y besarte Amor Y no puedo jamás La anticipación Ya son dos meses Que no te he abrazado Amor Ya son dos meses Que no he escuchado Tu voz ocho semanas Sin mirarte y besarte Amor Y no puedo jamás Amor No hay anticipación Ya son dos meses Si a mí Que no he escuchado Tu voz ocho semanas Sin mirarte y besarte Amor No puedo jamás Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Mi vida ha cambiado Mi vida ha cambiado mucho Que ha habido en el tuyo Amor Amor Que no estás bien Y que no estás triste Mi vida ha cambiado mucho Desde que te fuiste No más te fuiste así Sin decir adiós Sin tener compasión Sin dar una razón Cuando te fuiste mi amor Sentí que todo estaba perdido Y lloré Y lloré, 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 mi amor Toda la noche Yo lloré por ti Me hizo falta tu presencia Me hizo falta tu calor Y lloré, mi amor Toda la noche Yo lloré por ti Te extraño tanto Y no lo sabes Me extraño tanto Tu querer Que bueno Que estás bien Y que no estás triste Mi vida ha cambiado mucho Desde que te fuiste No más te fuiste así Sin decir adiós Sin tener compasión Sin dar una razón Cuando te fuiste mi amor Sentí que todo estaba perdido Y lloré, lloré, mi amor Toda la noche Yo lloré por ti Me hizo falta tu presencia Y eso falta tu calor Y lloré, mi amor Toda la noche Yo lloré por ti Te extraño tanto Y no lo sabes Te extraño tanto Tu querer Y lloré, lloré, mi amor Y lloré, lloré, mi amor Toda la noche yo lloré Por ti Me hizo falta tu presencia Me hizo falta tu presencia Y lloré, mi amor Toda la noche yo lloré Por ti Te extraño tanto Y no lo sabes Me extraño tanto Tu querer Eh, 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 eh Ya me la encontré La que siempre voy a adorar Estoy lloré Estoy lloré Todo el mío Estás lleno De colores Colores Que yo sigo soñando Dios te pintó en mí Quiero pintarte a ti Ya me la encontré La que siempre voy a adorar La que siempre voy a adorar Estoy lleno de alegría Que ya no puedo suspirar Ella me pintó en mí Ella me pintó su sueño Y yo le pinté también Y después de conocerla bien En mi razón la ruye Píntame Píntame tu cielo Yo te pinto mis ambiciones Quiero conocer tu mundo Para pintarte todo en mí Estás lleno de colores Colores que yo sigo soñando Dios te pintó en mí Quiero pintarte a ti Píntame tu cielo 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 Nunca pensé que iba a encontrar Sea mujer como tú, no hay otro igual Es gusto nomás al ver, al verte sonreír Quiero explicarlo todo, quiero decirte Quédate conmigo esta noche Quiero amanecer a tu lado Quédate dormida en mis brazos Quiero realizar todos tus sueños Porque me enamoré de ti, mujer Quiero entender por qué siento así Apenas te conocía, me enamoré de ti Es gusto nomás al ver, al verte sonreír Quiero explicarlo todo, quiero decirte Quédate conmigo esta noche Quiero amanecer a tu lado Quédate dormida en mis brazos Quiero realizar todos tus sueños Porque me enamoré de ti, mujer Música Yo no sé dónde voy en mi vida Estoy seguro que te amo Estoy seguro que te necesito Pero puedo vivir sin ti Yo no sé dónde voy en mi vida Siento vacío por dentro Siento vacío y no puedo Yo no puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Abrázame mi amor, te lo ruego Quiero que me abraces Quiero que me beses Quiero que me digas Solamente quiero estar contigo hasta la muerte Quiero que me abraces Que nunca más me dejes Quiero que me digas Solamente quiero estar contigo hasta la muerte Hasta la muerte Yo no sé dónde voy en mi vida Estoy seguro que te amo Estoy seguro que te necesito Que no puedo vivir sin ti Yo no sé dónde voy en mi vida Siento vacío por dentro Siento vacío y no puedo Yo no puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Abrázame mi amor, te lo ruego Quiero que me abraces Quiero que me beses Quiero que me digas Solamente quiero estar contigo hasta la muerte Quiero que me abraces Quiero que me abraces Que nunca más me dejes Quiero que me digas Solamente quiero estar contigo hasta la muerte Hasta la muerte Quiero que me abraces Quiero que me abraces Quiero que me vencen Quiero que me digas Solamente quiero estar contigo hasta la muerte Quiero que me abraces Que nunca más me dejes Quiero que me abraces Quiero que me digas Solamente quiero estar contigo hasta la muerte Hasta la muerte Hasta la muerte Tan solo un adicto Un adicto de tu sol Y es que con solo un cachito Un pedacito de tu luz Yo llegaría al cielo O me caería al suelo Por ti amor Por ti amor Tan solo Un cachito de tu corazón Un cachito de tu corazón Un cachito de tu corazón Soy lento de tu corazón Soy lento de tu corazón Soy lento de tu corazón Pedirle a mi corazón Pedirle a mi cabeza Que deje de pensar en ti Es casi como pedirle O a mi corazón O a mi corazón O a mi corazón Que deje de latir Más bien no olvidas eso No, no repitas eso Te pido amor O a mi corazón Tan solo Un cachito de tu corazón 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 Soy un adicto de tu corazón Un cachito de tu corazón de tu corazón, chiquitita de tu corazón, chiquitita de tu corazón, soy un ladito de tu corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ti, a tu alma, tu rostro, tu pelo, por eso con él me desvelo, soñando despierto que regresarás. Y somos dos, mirando a la luna, pidiéndole al cielo, que vuelvas a mí en las noches de hielo, se burla diciendo que no volverás. Y somos dos, muriendo sin ti, añorando regreso, volviéndose loco, desvelo a desvelo, el corazón y yo. Música Recordándote a ti, a tu alma, tu rostro, tu pelo, por eso con él me desvelo, soñando despierto que regresarás. Y somos dos, mirando a la luna, pidiéndole al cielo, que vuelvas a mí en las noches de hielo, se burla diciendo que no volverás. Y somos dos, muriendo sin ti, añorando regreso, volviéndose loco, desvelo a desvelo, el corazón y yo. El corazón y yo, el corazón y yo, el corazón y yo. Música Sé que no voy a llorar cuando te vayas, Sé que se me va a pasar tarde o temprano No te preocupes por mí, tal vez sea lo mejor Ni tengas cuidado que no te guardo rencor No diré que no dolió la despedida Pero sé que pronto sanará la herida Y ojalá ya donde vayas, alguien te haga feliz Sé que tu corazón es bueno, no merece sufrir Porque cuando se está enamorado, el corazón comprende Que no debe retener a alguien que no te quiere Que te dejo volar, así que me olvidarás Y aunque sea grande mi tristeza, sinceramente te deseo lo mejor Voy a pedirle a Dios, que no te falte amor Y ojalá de mí no se olvide porque sin todo eso muero de dolor Porque cuando se está enamorado, el corazón comprende Sé que no debe retener a alguien que no te quiere Que te dejo volar, sé que me olvidarás Y aunque sea grande mi tristeza, sinceramente te deseo lo mejor Voy a pedirle a Dios, que no te falte amor Y ojalá de mí no se olvide porque sin todo eso muero de dolor Yo te dejo volar, sé que no te dejo volar Quién iba a decir que el amor de mi vida serías tú Y ahora que estoy comiendo en tu mano como un gorrión Yo que fui ave de paso, amor de una noche, tiempo fugaz Quién iba a decir que un día de estos me habría de hallar Amarrado a tu amor, amarrado a tus sueños de niña Amarrado a tu piel y a tus mentiras Amarrado al placer de tu frágil cintura Amarrado a tu amor y a tus locuras Amarrado a tu amor, amarrado a tu amor, amarrado a tu amor Y ahora que estoy atado a tu cuerpo sin condición Y aunque anduve la vida sin echar raíces en ningún lugar ¿Quién iba a decir que un día de estos me habría de hallar? Amarrado a tu amor, a tus sueños de un niño Amarrado a tu piel y a tus mentiras Amarrado al placer de tu frágil cintura Amarrado a tu amor y a tus locuras ¿Qué voy a hacer ahora que ya no quieres seguir conmigo? ¿Qué voy a hacer ahora que ya no quieres seguir conmigo? Yo que pensé que me ibas a querer cada día más No me acostumbro a vivir sin verte y tengo miedo Tú me lo diste todo y ahora te vas Me está matando que me digas que ya no quieres seguir más a mi lado Que por mí no sientes nada Y que difícil me resulta no pensarte en otros brazos Cuando sé que ya jamás te haré soñar No sé qué voy a hacer si me dejas No sé qué voy a hacer si te vas Quisiera conocer tus secretos Para reconquistarte y no dejarte escapar No sé qué voy a hacer si me dejas No sé qué voy a hacer si te vas Si vieras cuánto te estoy queriendo Para mí es imposible dejarte de amar Me está matando que me digas que ya no quieres seguir más a mi lado Que por mí no sientes nada Y que difícil me resulta no pensarte en otros brazos Cuando sé que ya jamás te haré soñar No sé qué voy a hacer si me dejas No sé qué voy a hacer si te vas Quisiera conocer tus secretos Para reconquistarte y no dejarte escapar No sé qué voy a hacer si me dejas No sé qué voy a hacer si te vas Si vieras cuánto te estoy queriendo Para mí es imposible dejarte de amar Si vieras cuánto te estoy queriendo Para mí es imposible dejarte de amar Yo no sé qué voy a hacer si te vas Yo no sé qué voy a hacer ahora Que ya no te tengo Se me parte el corazón en dos Y es que ya se me acabó el valor Sin su amor Sin su amor siento que estoy muriendo Como duele tener que aceptar Que ya no serás mía Se me llenó la cabeza de aire Al sentirte segura no supe valorarte Y ahora pierdo La esperanza de volver a besarte Como quisiera borrar el pasado Y empezar de nuevo de todo me arrepiento Me convertí en un imbécil al querer compararte Y ahora me muero No, 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 no Yo ya no puedo seguir con esta pena Que me desgarra y por dentro me envenena Dime tú cómo te olvido Lo único que pido es que me digas cómo Dime cómo te olvido Como quisiera borrar el pasado Y empezar de nuevo de todo me arrepiento Me convertí en un imbécil al querer compararte Y ahora me muero No, 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 no Yo ya no puedo seguir con esta pena Que me desgarra y por dentro me envenena Dime tú cómo te olvido Lo único que pido es que me digas cómo Dime cómo te olvido Como quisiera borrar el pasado Y empezar de nuevo de todo me arrepiento Me convertí en un imbécil al querer compararte Y ahora me muero No, 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 no Yo ya no puedo seguir con esta pena Que me desgarra y por dentro me envenena Dime tú cómo te olvido Lo único que pido es que me digas cómo Dime cómo te olvido Ya ha pasado más de una semana Y ella no llama qué será Pero me empieza a preocupar Te digo, la he buscado ya En todas partes Hace dos martes que la vi Y al despedirse dijo así Yo te llamo y no ha marcado Me estoy cansando de esperar Maldito miedo, casi no duermo Pensando si me llamará Por eso más vale que marques No importa que sea pa' que mate mi ilusión No es que yo quiera presionarte Pero por ti me ha preguntado el corazón Por eso quiero que me marques Para decirte lo que siento de una vez Que sueño poder abrazarte Robarte un beso siempre a cada amanecer Por eso espero que me marques Música Ya ha pasado más de una semana Muero de ganas por saber Si ella en mí piensa o tendré Que marcarle yo Y preguntarle Si es que mi número perdió O es que tal vez se le olvidó Yo te llamo y no ha marcado Me estoy cansando de esperar Maldito miedo, casi no duermo Pensando si me llamará Por eso más vale que marques No importa que sea pa' que mate mi ilusión No es que yo quiera presionarte Pero por ti me ha preguntado el corazón Por eso quiero que me marques Para decirte lo que siento de una vez Que sueño poder abrazarte Robarte un beso siempre a cada amanecer Por eso espero que me marques Música 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 Ya me cansé de esperar Y rogarle a tu amor que me quiera Ya me cansé de pedirle a tus ojos Que un día me vean Ya me cansé de bajarte el cielo Y las estrellas Dime que más debo hacer Para lograr que tú me quieras Ya me cansé de pasarme la noche Soñando despierto De caminar sin destino Buscándote a cada momento Ya estoy cansado Ya estoy cansado de decirte lo que siento Ya estoy cansado de vivir tan triste Porque no te tengo Y se me apaga la vida Porque no eres mía De no poder escaparme De esta fantasía Porque al mirarme al espejo Puedo ver el reflejo De mi cara empañada de melancolía Y me pregunto hasta cuándo Va a llegar el día De que te fijes en este Corazón suicida Que está retando a la muerte Por solo tenerte Por amarte tanto Por amarte siempre Aunque no debería Música Música Si te pudiera tener en mis brazos Tan solo un momento Te quemaría la piel Con el fuego que guardo en mis besos Música No sé qué voy a hacer Música Con este sentimiento Música Me está parciendo la piel en pedazos Porque no te tengo Y se me apaga la vida Porque no eres mía De no poder escaparme De esta fantasía Porque al mirarme al espejo Puedo ver el reflejo De mi cara empañada de melancolía Y me pregunto hasta cuándo Va a llegar el día De que te fijes en este Corazón suicida Que está retando a la muerte Por solo tenerte Por amarte tanto Por amarte siempre Aunque no debería Música Está más fría Está más fría que las chelas Del refrigerador Creo que voy a dejarte ir Porque sé bien Que es lo que quieres No quiero hallar la solución Para salvar el poco amor Yo ya no quiero que te quedes Ya me cansé Y no puedo más Y la verdad ya ni te aguanto Estoy cansado Estoy cansado de pelear Y de vivir todos los días Como el perro Y como el gato ¿Qué caso tiene continuar? Si este romance ha terminado Mejor le das tú por tu lado Yo le voy por donde vine Y terminemos con el teatro Porque la vida es así A veces color de rosa Y también peligrosa Si alguien te enamoras Que no valga la pena Porque a mí me ha pasado Por más de una docena Si el dicho fuera verdad Sería más fuerte Que Hércules Lo que no te mata Dice un que hace más fuerte Mejor solo seguiré Pa' que amarrarme con una Habiendo tantas mujeres Música 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 Te invito a hacer el amor Te invito a hacer cositas malas No importa que seas casada Si no estás enamorada Te invito a portarlo mal Aunque sea por una noche Que no haya ningún reproche De lo que ocurre De lo que ocurre en mi coche Si me gustas tú Te gusto yo Ya no le demos tantas vueltas Juguemos hoy a ser infiel Nadie se tiene que dar cuenta Yo ya no puedo vivir sin ti Si tú te mueres por estar junto a mí Me hipnotizaron tus ojos Tus labios carnosos Me fascinan Si te a tu cuerpo de maniquí Yo ya no quiero que seas una fantasía Rompamos esta noche con nuestra monotonía Te voy a dar todo de mí No te vas a arrepentir Cuando por fin tú seas mía Te invito a portarlo mal Aunque sea por una noche Que no haya ningún reproche De lo que ocurre en mi coche Si me gustas tú Te gusto yo Ya no le demos tantas vueltas Juguemos hoy a ser infiel Nadie se tiene que dar cuenta Yo ya no puedo vivir sin ti Si tú te mueres por estar junto a mí Me hipnotizaron tus ojos Tus labios carnosos Me fascinan Si te a tu cuerpo de maniquí Yo ya no quiero que seas una fantasía Rompamos esta noche con nuestra monotonía Te voy a dar todo de mí No te vas a arrepentir Cuando por fin tú seas mía No voy a darle marcha atrás A lo que he estado pensando y analizando No voy a retroceder No te haré pagar una por una Todo el daño que has causado Ya no te voy a perdonar Aunque te quise demasiado El amor ya se ha acabado Para mí esto ya es la guerra Por haberme puesto el cuerno Y por haber sido una perdón Si te calan tus verdades Lo siento Si te duele que no te ame más Pero la neta, la neta Ya me cansé de tu indecencia Me has hecho tantas Que hasta ya perdí la cuenta Adiós Hasta nunca que te vaya mal Te vaca tu malote Si ves para volar Ya me cansé de ser tu juego Y ya no quiero ser tu dueño Agarra la onda Porque yo ya no te quiero Ya me harté de ser tu perro Ya no te voy a perdonar Aunque te quise demasiado El amor ya se ha acabado Para mí esto ya es la guerra Por haberme puesto el cuerno Y por haber sido una perdón Si te calan tus verdades Lo siento Si te duele que no te ame más Pero la neta, la neta Ya me cansé de tu indecencia Me has hecho tantas Que hasta ya perdí la cuenta Adiós Hasta nunca que te vaya mal Te vaca tu maleta Si vete a volar Ya me cansé de ser tu juego Yo ya no quiero ser tu dueño Agarra la onda Porque yo ya no te quiero Ya me harté de ser tu perro Yo ya no quiero ser tu juego Ya me harté de ser tu perro Quiero preguntarte un par de cosas No te ofendas que no es mi intención Que no te sorprenda mi franqueza Es hora de hablar claro a los dos Hace tiempo que no eres la misma Ya casi ni hacemos el amor En la cama fría como un hielo Y el brillo de tus ojos se apagó Y no pienses que no me he dado cuenta Que en las noches escondidas te levantas Buscas un rincón en la cocina Para hablar por celular siempre escondidas Y aunque me duela perderte Yo no voy a detenerte Si el amor se terminó Hoy te doy tu libertad Adiós y buena suerte No pierdas tu tiempo y vete ya Creo que será mejor para los dos Evítame la molestia De tener que decirte Lo que en verdad te mereces Y no pienses que no me he dado cuenta Que en las noches escondidas te levantas Buscas un rincón en la cocina Para hablar por celular siempre escondidas Y aunque me duela perderte Yo no voy a detenerte Si el amor se terminó Hoy te doy tu libertad Adiós y buena suerte No pierdas tu tiempo y vete ya Creo que será mejor para los dos Evítame la molestia De tener que decirte Lo que en verdad te mereces Yo nunca pude enamorarte con mi amor sincero Por más que te decía te quiero Siempre fue poco para ti Donde existe amor a un lado vive la esperanza Por eso siempre te esperaba Soñaba que un día serías para mi Nunca pude convencerte Nunca pude convencerte Siempre me dabas desprecios Y después de mil intentos Te olvidé Y ahora que las cosas han cambiado Y ahora que las cosas han cambiado Y hoy que estoy tan feliz Regresas como si nada hubiera pasado aquí Vas de un lado sin vergüenza Vete mucho a donde quieras Ya no existes para mi Sufrí como yo Sufrí como yo Sufrí Nunca pude convencerte Siempre me dabas Siempre me dabas desprecios Y después de mil intentos Te olvidé Y ahora que las cosas han cambiado Y que estoy tan feliz Regresas como si nada hubiera pasado aquí Vas de un lado sin vergüenza Lárgate con tus promesas Y ahora que las cosas han cambiado Y ahora que las cosas han cambiado Y que estoy tan feliz Regresas como si nada hubiera pasado aquí Vas de un lado sin vergüenza Vete mucho a donde quieras Ya no existes para mi Siente como yo sentí Sufre como yo Sufrí Sufrí Siente como yo Sufrí 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 Gracias por ver el video